Soy puro Tamaulipeto Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparrotielo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre morren en la raya Por seguro que sí Arriba Tamaulipas, compañero Soy puro Tamaulipeto De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipeto Ya me lo callo sin dueño Tanto muy nuevo y de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo el ato Ay, 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 ay Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos Estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regálense un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también Suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza ¡Gracias! 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 Vamos a iniciar con esta celebración Queridos hermanos Bienvenidos a la Eucaristía Memorial de la muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo La Eucaristía es la más grande acción de gracias Que nosotros Vamos al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo Con alegría en el Señor Recibamos a Ana Karen Acompañada de sus padres, familiares, amigos Y la comunidad aquí reunida Que se une a su acción de gracias a Dios Por sus 15 años de vida Oramos por ella y por todos los presentes Para que el Señor los siga bendiciendo abundantemente ¡Gracias! 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 preparación, la preparación a recibir adecuadamente a nuestro Dios. En este caso, en este pasaje encontramos una vez más el seguimiento del día de ayer, la visitación de María a su prima Isabel y hay una gran alegría por María, por Isabel, porque acaba de llegar María, pero no es que se alegre por María, sino por lo que porta en su vientre, que es la presencia de Dios mismo. El día de hoy que festejamos estos 15 años, Ana Karen, debemos de estar con alegría, de recibir a Dios en nuestra vida. Ana Karen, antes de iniciar cada una de nuestras actividades, de nuestras empresas, primero va Dios. Recuérdate siempre de esto, primero es Dios. Por eso el día de hoy va a haber fiesta o no va a haber fiesta. Tiene que haber fiesta, ¿verdad? Pero antes de la fiesta va primero Dios y es venir a decirle gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Ana Karen, tienes salud, tienes familia, tienes amigos y tienes una fiesta. Ana Karen, ¿qué te hace falta? Nada, Ana Karen. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que realmente no me hace falta nada, porque Dios siempre ha estado conmigo, porque Dios siempre nos ha dado lo necesario, porque Dios siempre ha estado contigo, Ana Karen. Tristemente, Ana Karen, a veces el mundo nos envolvemos tanto en el mundo que nos olvidamos de Dios y de su presencia. Y por ende, no podemos distinguir todo aquello que Dios nos da y que es mucho lo que nos da. Ana Karen, yo te invito a que el día de hoy sepamos decir con humildad gracias. Gracias Dios por lo que me has dado. Gracias por mi papás, por mi salud, por mis amigos, por todos los que me acompañan. Gracias. Y al mismo modo, encomendarte en las manos de Dios. Encomendarte en las manos de Dios, Ana Karen, quiere decir que uno, hay una condición, que tú nunca te olvides de Dios. Lo más importante, lo más sagrado que tenemos en nuestra vida es la presencia de Dios, es nuestra esencia movernos a actuar. Ana Karen, que en tu vida nunca te falte la presencia de Dios. Recuérdalo siempre, Ana Karen. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que quieras asumir, cualquier empresa, cualquier acción, siempre, siempre debes de ir primero Dios. Acuérdate primero de Dios y que se haga lo que Dios quiera. Ana Karen, te pido que te pongas de pie. Tus papás se alegraron por tu nacimiento y te trajeron a la iglesia para que fueras sumergida en el agua bautismal para recibir la nueva vida en Cristo. Ellos asumieron el compromiso de educarte en la fe. Lo han hecho papás. ¿La han acercado a Dios? ¿Sí? ¿A mí se la traen? ¿La han enseñado a hacer oración? Bueno, eso no se contesta ahora. En ese bautismo asumieron una profesión de fe y renunciaron a las tentaciones, a las seducciones del mal y a Satanás. Por eso el día de hoy conviene que volvamos a renovar este compromiso. Te pregunto, Karen, ¿renuncias? Bueno, vamos a ver que todos te acompañen. Pónganse de pie todos. Les pregunto a todos, ¿renuncian ustedes a Satanás? Respondemos, sí renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? De la misma manera les pregunto, profesando nuestra fe, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Acérquese con la Biblia y el rosario. Déjela a la muñeca y la banca. Déjela ahí. Nada más en la Biblia. Ahorita el rosario final. Mira, Anacario, la Biblia tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Este nada más es el Nuevo Testamento. Te están dando la mitad de la Biblia. Luego le dices a quien te dio la Biblia que dónde está la otra mitad, que falta el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Anacario, recibe la Sagrada Escritura. En ella encontrarás las intervenciones que Dios ha hecho en la vida de los hombres y ha convertido sus historias en historias de salvación. Lee, ora y medita esta palabra de vida eterna y practica todas las enseñanzas que recibas de ella. Recuerda en tu mente y en tu corazón las palabras del salmista. Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. El rosario. En memoria, en memoria de los misterios de la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para honra de la Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia, sea bendecida, Anacario, para que ore devotamente con este santo rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ana Karen, recibe el Santo Rosario. Son las rosas de amor que debes dirigirle a la Santísima Virgen María. En una plegaria confiada, suplicándole, te ayuda a ser una mujer dócil a las inspiraciones de Dios, a ejemplo de ella, y pedirle que te proteja con su santo manto y te acompañe todos los días de tu vida. Vamos a darle un aplauso cariño. Hermanos, ¿se gusta? Gracias. Hermanos, elevemos al Señor nuestras súplicas y necesidades, que sea el que oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, el Señor reciba de tus manos. Gloria a tuya y de tu santo nombre. De pie. Señor, tú que nos diste a tu Hijo para que nos librara de la muerte y de todo mal, acepta este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias por habernos librado de nuestras tribulaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo, Santo, Santo, está en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, de rodillas. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo a mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente al gesto de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Te ofrezco, Señor, mi juventud. Guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos. Conceme de la gracia de comprender tu mandamiento nuevo, el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Que tu gracia en mí no resulte vana. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Un fuerte aplauso, Ana Karen. Ana, ya te lo decía, lo más importante de nuestra vida siempre debe de ser la presencia de Dios y que nunca te falte eso, ¿de acuerdo? El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Después de la celebración, la fiesta, ¿verdad? Pero nada más una canción y se sientan, no bailen mucho. Muy bien. Felicidades, Ana Karen, y que la Virgen siempre, siempre te acompaña. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Que pasen bonita tarde. Ven. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, puede ser la 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 fuerza, puede ¡Gracias! 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 Son las 8 de la noche, mi baile está comenzando, mi novia se está arreglando, no me estoy desesperando. Ya traigo mis botas puestas para llegar zapateando